¿Qué es la Ruta de Municipalidades Abiertas? Parte de esta ruta hacia el Estado Abierto, hemos incorporado un proceso de municipalidades abiertas. Municipios que también se incorporen en estos principios de rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración, transparencia, y por supuesto la innovación en los procesos de gestión para brindar mejores servicios, mejorar la calidad de vida de las personas, por supuesto, y además construir en conjunto que al final es lo más importante y lo que creemos con todos estos principios en la gestión pública.